Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y domingueros Aquí estoy tomándome el cafetito mañanero Respirando un poquito de aire Ya sabéis que estamos aquí un poquito enclaustrados Yo me quedo en casa Y nada, pues que buen momento para recordar aquellos viajes antiguos Que todavía no tenía ni canal, ¿vale? Por eso quería sacar este vídeo ¿Por qué? Porque me apetecía Es un vídeo totalmente personal De hecho no hay información, ¿vale? Si queréis más información os recomiendo algunos canales amigos Como De Euskadi al Mundo o Persiguiendo el Viento Que además os podéis ir con ellos si queréis O muy buenas recomendaciones y mucha información siempre tiene diario de un viajero Os lo recomiendo Y también el Atlas de John Porque además ahí podéis ver... Él ha ido en verano y en invierno Así que bueno, así podéis ver las dos opciones Y en el blog de Modo Traveller también podéis ver ahí también información Mi amiga Nayar además que fue embarazada Así que pues si os interesa saber cómo es un viaje de ese tipo en ese estado Pues también lo tenéis ahí Y nada, eso os cuento Que solo quería sacar este vídeo de recuerdo Y ya está No hay tomas ni siquiera muy buenas Yo grabé con el móvil Un móvil guarrindongo que tenía Una cámara acuática que grababa vídeos Pero una resolución horrible Mi amigo sí que llevaba la GoPro Pero es verdad que la sacamos muy poco La poníamos casi todo el rato en el coche Y poco más Y nada pues En algunos sitios grabamos muchísimo En otros famosos no grabamos nada Y nada, es lo que hay ¿Vale? Pero bueno, que me apetece sacarlo en estos momentos ¡Hala! Ahí os lo dejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!